Declaración especial sobre la conformación de un consejo de defensa del ALBA Propuesta del presidente Morales, que yo creo que hay que aprobarla Consejo de defensa Y Evo está proponiendo que más pronto que tarde, como es, se reúnan Bueno, nuestros ministros de defensa y nuestros jefes militares Para evaluar, pues, evaluar y crear, así como en UNASUR hemos creado un consejo de defensa Pues el ALBA, ¿por qué no puede tener? Yo creo que es necesario ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay alguna opinión? Raúl A mí, estoy de acuerdo con eso Pero me hubiera gustado más Que hubiéramos decidido Nombrar a alguno, para que estudien qué va a hacer ese consejo de defensa O sea, qué vamos a hacer Estoy diciendo que estoy de acuerdo con la idea Pero yo creo que la primera reunión debe ser nombrar No, no, ni siquiera los ministros de defensa Sino un representante Que tenga alguna reunión que analicen esas ideas Y entonces nos propongan concretamente Y después que sepamos qué es lo que van Cuál es el objetivo Lo aprobaremos, lo discutiremos, lo aprobaremos Para poner de entrada a los ministros de defensa a discutir Porque se supone que es lo que se está pensando Preparar las condiciones No puedo hacerlo Bien, Raúl Gracias Raúl Evo, que hizo la propuesta Yo estoy transmitiéndola Como una propuesta para ser estudiada, claro No se va a decidir aquí hoy Y menos hasta ahora Y aún nos faltan varios presidentes Creo que ya la mayoría, ¿no? Sí, muchas gracias, presidente Mira, siento que es tan importante desarrollar una nueva doctrina Para las Fuerzas Armadas Basado fundamentalmente en que las Fuerzas Armadas Están al servicio de los pueblos Y no al servicio del imperio Fuerzas Armadas Que nunca permitan bases militares en otros países Fuerzas Armadas Pasivistas, por supuesto Por tanto, hay mucho que hacer En la construcción de una nueva doctrina Para las Fuerzas Armadas Porque a mí me preocupa Aquí es lo que me preocupa Anualmente se realizan algunos eventos Convocados por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos Y todavía algunos países Por ejemplo, Ecuador No sé si Nicaragua Envían Y allí les adoctrina Venezuela no envía Bolivia tampoco envía Esos cursos De asesoramiento Entonces, yo digo ¿Qué pasa? Si nuestras Fuerzas Armadas Van a tener su propia doctrina Si hay algún evento Encuentros Pues a ir a defender La dignidad La soberanía Los recursos naturales De nuestros pueblos Siento que hay mucho que hacer Por supuesto Yo comparto perfectamente Primero hay que sentar las bases Para que este Consejo O estas Fuerzas Armadas ¿Qué tienen que hacer? Así como sus presidentes Así como sus pueblos Así como sus gobiernos Son antiimperialistas Anticapitalistas Nuestras Fuerzas Armadas De los países de la Alba También tenían que ser Anticapitalistas Antiimperialistas Porque en algunos De los países Todavía queda Esa 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 doctrina Es ¿Cómo cambiar Desde las Fuerzas Armadas Nuestra forma de pensar Y de cooperar La lucha En nuestros pueblos En la doctrina Militar Que parte Del principio De la soberanía La inadmisibilidad Es decir El principio De no admitir Bases militares Extranjeras Es un principio Que se estableció Con el triunfo De la revolución En el 79 Y se ha mantenido Independientemente De que hemos tenido Gobiernos Que han intentado Imponer bases militares Pero ha prevalecido El principio De la doctrina militar En base A la constitución Que se promulgó Con la revolución Entonces Yo creo que es un tema Que tendrá que estar En la agenda De los presidentes Para poder Definirle luego A los Ministros de defensa A los mandos Del ejército Etcétera Poder definir ¿Cómo Se vendría Desarrollando Esta 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 colaboración Este intercambio Ejercicio Maniobra Formación De cuadros Entre las fuerzas armadas Del ALBA Bien Muchas gracias Raúl Es un problema Muy serio Muy importante Por todo eso Que dijo Evo Que dijo Daniel Y que requiere Previamente Que veamos Que es lo que queremos hacer Y después Entonces Vamos a desarrollar Estamos de acuerdo De acuerdo Estamos de acuerdo De acuerdo Revisemos eso Y entonces Preparémonos Para esa reunión Para esas reuniones Y crear ese Consejo de defensa Pidió la palabra El canciller Patiño Por favor Si presidente Yo quería Compartir también La Enorme Significación De la propuesta Que ha hecho El presidente Evo Morales Creo que para todos Nosotros Es de Muchísima importancia El tema De la defensa Del tema De la paz Y el tema Del desarme No puede estar Lejos De un proceso De integración Política Como es El ALBA Y hay que ir Mucho más allá A que se han dicho Propuestas importantes Hacer ejercicios Conjuntos Establecer Esta Como una zona De paz Ampliar La zona De paz De la que Hemos hablado En UNASUR Y también En CELAC Pero también Pensar En algún tipo De Diálogos Extra Regionales Me parece Que Lo que está Pasando En el mundo Ahora Lo que pasó En Libia Lo que quiere Pasar En Siria Para decirlo De alguna manera Lo que se pretende Con relación Al tema De Irán Etcétera Nos debe Obligar A nosotros A tener Una voz También En la escena Internacional Y no quedarnos Solamente En nuestro propio Mundo No porque Querramos Invadir Afuera No porque Querramos Agredir A nadie Sino porque Tenemos que Defender La paz En el mundo La propuesta De un Desarme Definitivo Total De armamento Atómico En el mundo Armamento Nuclear No debe De estar Fuera De nuestras Conversaciones Y en ese sentido Creo que La propuesta Del presidente Evo Morales Seguramente La tiene en cuenta La decisión De salirnos Del TIAR Es una decisión Simbólica Porque No tenía Ya una presencia Real El tema Del TIAR Sin embargo Desde el punto De vista Simbólico Es muy importante Porque no tenemos Que olvidarnos Que solamente México Y el México Con el gobierno Y México Con el gobierno De Fox Fue el único País Que se retiró Del TIAR Y creo que Es muy importante Que nosotros Tomemos La decisión Estamos esperando Por supuesto Primero la decisión De Argentina Pero eso También Significa Que cuando Uno deja Un espacio Vacío También tiene Que llenarlo Con sus propias Fuerzas Y por eso Es de tanta importancia Coincido plenamente Con lo que El presidente De Cuba Y de Nicaragua Señalaban Que es necesario Conversar Previamente Tener alguna propuesta Para poder Llevar adelante La importante propuesta Del presidente Evo Morales Y quería Solamente también Presidente Hugo Chávez Si usted lo permite Expresar De parte del Ecuador El presidente Correa Hoy no ha podido Estar acá Y yo quería Solamente Expresar también Nuestra enorme Satisfacción Por los resultados De este encuentro De ayer y hoy Creo que Desde que ustedes Iniciaron Venezuela y Cuba Con esta Mirada Con esta visión Estratégica El nacimiento Del ALBA Y luego Nos fuimos integrando Los demás países Desde allá Hasta acá Ha habido avances Importantes Pero creo que Lo que sucedió Ayer y hoy Le da un elemento Cualitativo Ha habido cambios Digamos propuestas Mucho más avanzadas Más consolidadas Que también Institucionalizan más A este proceso De integración El hecho de que Los movimientos sociales De nuestros países Se hayan reunido No todos posiblemente Por los tiempos Pero ahora A crecer Ahora allí A fortalecer A convertir eso Realmente En una bola de nieve Que vaya siendo Cada vez más Difícil que se le ocurra A cualquier gobierno Que venga Detrás de ustedes Echar marcha atrás Cuando los movimientos Sociales están integrados Pero también Las organizaciones Políticas Presidente Chávez Recuerdo que En algunas ocasiones Que nos hemos reunido Acá en Caracas Usted nos ha Sugerido Nos ha insistido Nos ha instruido A su ministro De relaciones exteriores Y a mí también En el sentido De que tenemos Que constituir Esta organización Esta entidad De organizaciones Políticas Que ahora se decidió Ponerla en marcha Yo creo que Ahora Ya no nos toca Solo a nosotros Como gobierno Sino especialmente A las organizaciones Políticas Que tienen coincidencia Con los gobiernos Revolucionarios Consolidar Ese espacio Eso les toca A ellos También nosotros Formamos parte Por supuesto Pero institucionalmente Les toca a ellos Y el paso dado Ahora Es un paso fundamental Más allá de que También existe El foro de Sao Paulo Que es un espacio Mucho más amplio Pero este Una entidad De organizaciones Políticas Del ALBA Es muy importante Y las decisiones Políticas Que ayer se plantearon Que son decisiones De fuerza Que son respuestas Además Totalmente Distintas Históricamente Yo no recuerdo Que a un país Pequeño Que a un país Del sur Se le haya ocurrido Plantear Sanciones A los imperios Y hay que pensarlo Y hay que pensarlo Seriamente Algún momento Habíamos conversado Hemos estado conversando ¿Qué tipo de sanciones Se le puede poner A Estados Unidos Por el bloqueo Contra Cuba? ¿Qué tipo de sanciones Se le puede poner A Inglaterra Por no sentarse A conversar Con Argentina? Se puede comenzar Con pedirle visa A esos países Para que vengan A los nuestros ¿Qué significado Tiene esto? ¿O qué otro tipo De sanciones Se puede establecer? Porque siempre Somos nosotros Los sancionados ¿Por qué? Porque estamos En el sur Hacia abajo Se hacen las sanciones Y por qué no Se hacen sanciones También para esos países Yo sé que es difícil Sabemos que es difícil El presidente Correa Cuando ayer hizo el planteamiento Sabía que estaba tratando Un tema De mucha complejidad Porque las relaciones Económicas Comerciales Políticas Que tenemos Con estos países A veces establecen Situaciones de dependencia Complicadas de romper Pero pensamos Que si estamos Haciendo la revolución En nuestros países También tenemos Que revolucionar Las relaciones internacionales De allí que El tema Que tiene que ver Con la cumbre De las Américas Es insostenible Que Cuba no esté En esa reunión El presidente Correa Ha manifestado Su decisión De no asistir En nuestro país No estaría dispuesto A asistir Si es que a Cuba No se la invita A esta sesión Porque es una cuestión También de dignidad regional Y las decisiones económicas Sobre las que también Hemos hablado Crear el Banco del Alba Ya como banco Como tal banco Ampliar el Sucre Generar complementación Económica Eso es fundamental Para asegurar Que este proceso De integración Ya no solamente Sea una buena aspiración Una importante aspiración O declaraciones políticas Que son claves Sino también Nosotros decimos Mucho en el Ecuador Que se enraice Que las raíces Penetren en el suelo Se fortalezca Se fortalezca Este enorme árbol Que estamos creando Y que sea imposible Que una ventisca E incluso que un huracán Lo saque De su condición De un árbol Profundo Frondoso Y que dé muchos éxitos De muchos Resultados positivos Para nuestros países Y por último También El ingreso De Santa Lucía De Surinam El mantenimiento De Haití El trabajo De cooperación Con ellos Yo creo que Haití Entiende la diferencia Entre la cooperación Que muchos países Y recuerdo Justamente El año En que se produjo El terremoto Pero ya no Faltaban Las calculadoras Para calcular La cantidad De ceros Y ceros Y ceros Que se sumaban De la cooperación Internacional Y en la realidad Cuánta plata Realmente llegó Llegó finalmente Muy poca plata Pero La cooperación De los pueblos Del ALBA De los países Del ALBA Creo que va a ser Posiblemente Mucho más importante Que la otra Porque también Es una cooperación Que tiene corazón Que tiene humanidad Que tiene respeto Y eso es fundamental Yo quiero decirles Que me siento Honrado De formar parte De este equipo De gobierno Que participa En la consolidación Del ALBA Nos parece A nosotros Yo creo que Recogemos el sentir De los miembros De este bloque Presidente Chávez Que el liderazgo Que usted ha desarrollado Que usted ha tenido Ha sido fundamental Lo importante Es también Irlo consolidando Cada vez más Para que El ALBA Sea cada vez Más indestructible Vaya creciendo Y sea Efectivamente En beneficio De nuestros pueblos Gracias Presidente Muchas gracias Patiño Gracias por ver el video Gracias.